Y ahora un boletín informativo de Moro Noticias. Y que sean llevados a la justicia para que se le aplique todo el peso de la ley. Pero, gloria a Dios que ya se está haciendo justicia, esperamos que todos los involucrados la encuentren. Por eso soy más que agradecido y también es el único que puedo hacer por él por ahora mismo, brindarle su último homenaje y respeto junto también con su familia. Los haitianos manifestaron que continuarán reclamando justicia en las calles de todos los poblados de Haití y que gran multitud participará en el funeral de Jovenel Moïse. Claro, porque lo que hizo, eso no tiene madre, es una cosa increíble. Hay que pedir justicia por el presidente, porque ese tipo de hombre de trabajo, porque ese tipo de... ese murió por el pueblo de Haití. Sí, mucha marcha en República Haití hoy. Para la muerte del presidente, a ver si hallamos justicia. Mientras que de este lado, en República Dominicana, en la zona fronteriza, el Ministerio de Defensa reforzó la vigilancia aún más en todos los puntos de entrada y salida, así como a lo largo de la línea limítrope con Haití. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp. Mor Noticias, informamos diferente.